Muy buenos días a todos los amigos y amigas que ya nos están comenzando a mirar el día de ahora Muy buenos días y bienvenidos ahí a un vídeo más Como siempre pues dándole la bienvenida a todas esas lindas personas que ya nos están viendo ahorita Un saludito muy especial y pues comentarles que ahorita va ahí para donde mi mami Agradecerles ahí a todas las lindas personas que siempre están dejando esos vídeos, comentarios ahí para ella Muchísimas gracias ahí por el aprecio que le tienen, la verdad se les agradece muchísimo Veo ahí en los comentarios que bastante la apoyan, que les gusta ahí el carisma de ella Que siempre anda ahí alegre, siempre, siempre ahí alegre Así que muchísimas gracias, ahorita vamos a ver en qué la hallamos Miren que estos cipotes ni quieran, vienen, vienen, ahí ya se han quedado unos trapeando otros bañándose Y en total pues nunca vienen, acaba la labora, vaya les vamos a ir castigando estos cipotes, cabezas de yoto Para que tenemos unas flores hermosas Ahorita pues bañándose también hallamos a mi mami pues lo mismo que los bichos haciendo bañándose Así que vamos a hacer una pequeña pausa y lo vamos a ver más adelante A ver Kikito, volteése para atrás, quiero ver Volteése Youtube, volteése para atrás, vamos a ver como es el dibujo de atrás Quiero ver Volteése así Para que enseñe a los amigos a todos Ahí está, mujer A ver si a Lili Shakira, ¿eres tú? Shakira, Shakira, ¿eres tú? Ay, mueve la cintura pues Adiós ¿No quieres bailar pues? Baila Kikito Agua ¿Agua quieres? Dígale a la gente que le dé agua Deme agua, dígale Agua Ja, dígale Agua ¿Quiero pues dígale? De bolín ping pong pues dígale Y su mamá, mi amor Se quedó la Yensi Y los bichos bañándose estaban pues Mi papi quedó, no, trapeando estaba mi papi Pero a ver si estaba Trapeando se quedó el viejo Sí Ya está ¿Qué es mi mamá? Se teco Se teco, dijo aquel Se teco ¿Qué quieres? Chicha quiere Y él está echando los condimentos La tierra está Oye, la Lili Chicha quiere Ya te voy a dar Se anda pidiendo Ya te voy a dar Chicha Tranquila ¿Qué te pasa, mamá? Ya va a venir mamá Ya ¿Qué está haciendo? Enfoca bien, hija Así que es que lo vamos a... Así de... Ajá Todo ¿Qué, mi mamá? ¿Qué? No, mamá Ya, ya va a imaginar Ya, mamá Qué rico huele eso Mamá, le dice la Gaby Ya, tu gran alma Tate, hijo Qué rico huele Este, este voladito Tengan muy buenos días Mis preciosidades Todo lo que los miran Son unas divinas personas Preciosísimas Como soy yo también Los bechos A los bechos Mamá ¿Qué, mi amor? Que la niñal Sí, se quiere ¿Qué quieres? Espera, da por la... Es que... ¿Quiere, mamá? ¿Y qué? Chiche 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 quiere ¿Dormir quiere? Chiche Chiche Vaya, dígale a la Gaby Que le dé Pongo la Gaby tiene leche Mami, dame chiche Dígale Gaby, dame chiche No De la Gaby, no ¿Ya va a venir la Yesi, mi amor? ¿Ya va a venir? Me dijeron Es que sí huele rico, mamá Ay, sí Hija, por Dios ¿No será que hambrecita Anda usted Porque mi café Te hizo tomar? Sí, sí Ya, mamá Ya, mi mamá Ya, mi mamá Ya le va a la chichita Esa señora Más rato Le voy a poner yo Tele Porque Ya va a venir su mami Le va a dar su chichita Mi amor ¿Para qué la trajimos? Yo porque no me baja leche Todavía Todavía Y así ha dejado grandes los pedazos Sí Para comerlo hay que tener límite Hay que comerlo y que estamos vivos Porque ya cuando estemos estirando la pata Que pache Que pache Pues sí De aquí mañana Ya cuando uno está tirado en la cama Ya está Si se puede Con un palo Están reempujando Coma Mami Para qué Hay que comer hoy que está vivo uno Y alentado Y enfermo Para qué Están reempujando Eso Ella no le espera más Que el ataúr no más Nada más Sí Mire don Jorito Coma El consejo que le doy Para verlo gordito Porque algún día yo sé Que le voy a llegar Allá a Puerto Rico Ay va a ver Le voy a llegar en cutachada Con unos tenis Y verá que ni me va a conocer Así que la tenemos bien ¿Pollito vigente? Ay ay pollito Miren Esos son De los que yo he criado Con el sudor de la frente de mi mami Después de mi Diosito Santo Que me ha dado Para comprarles La comidita El contertón ¿Qué mi amor? Mi cielo ya va a venir Venga pues le voy a dar chicha Mami Donde usted le mira A la otra mirada Mira Que así tiene que irlo aclarando Usted Ajá Jajajaja Jajaja Tú Ya dice Ay anda Pidiéndolo ¿Ya hiciste el revueltor? Sí ¿Qué quiero? Déjela mi amor Déjela 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 Al nene Déjela Allá me dejó El sabor El sabor al pollito Indio Porque no se la trajiste Que no se la trajiste Capital Dale un poquito Si no No nos quitamos esa Venga mi amor Llévense a la jugar A ver A ver Te lo amo Pero es que hubiera visto Mamá Los hacía ¿Qué querías Rache Le ve Te voy a dar Yo pues Le decía Así que por aquí Tenemos el famoso Yerno de mi mami Bueno Nosotros hemos venido A dormir Mientras Entra la comida Duermos Así ojalá duermos Para siempre ¿Va? Como la bella ¿Va a querer a Jaline? Si quieren unos 25 Que me traigan Si les agradezco Ni 20 Pero ni 20 Han agarrado Bien Más de 20 No Que al cabo unos 10 Con 12 son Y este Hablo para mientras Es mojido Con su Con su futuro Yerno Ay nene Usted sí es tóxico Pues sí Nia Berta Lo vamos a hacer Entormentadito Con HD Y a Berta Ah el otro Que voy a cambiar Ah pues sí Ah Sí ese Mami ese Y usted nene Yerno es tóxico Ah No le pasaba Es celoso Pero ya Lo vas a ir haciendo leña Sí Sígalo molestando Que el azúcar Ah ahorita Se va a venir Ni comer querida No No pues Y andaba a preguntarme Que si era verdad Que yo lo había dicho Y nene Yo lo dije pues nene Yo lo dije pues nene Yo no me acuerdo Fíjense Bien guapo Ve yo lo le dije Con el muchacho guapo Le dije yo Pero es que a mí me gusta El carisma de él No es que yo diga Que está bonito O sea Me gustó Como presentó ahí Cuando pasó a cantar Con No se puede Este o sea Como le digo yo Motivo Lo que Como la cantó Y todo Se escuchó bien bonito Sí Porque la interactuó Con las demás personas Y Y Este Habló Sobre la canción Y bien Que me gustara él De físico No Tampoco Nene No me la acercaron Ayer anoche Estuvimos platicando Pues maría Que si le gustaba Bien Miren 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 Mentira Ya casi Los van a cambiar Hoy le vamos a buscar Uno a la gente Hoy si El hermano No tiene hermano Está acompañado ya Y él está soltero Entonces Sí Vaya Si no Yo Mira Hola Niaberta No Niaberta De los comidas Nosotros Venga preguntando Para llevarle Ya Niaberta Pues si Puedo Ahora te voy a hacer Para preparar Para invitarlo Para hacerle la invitación Que venga a comer Pues ya No Por lo que pueden ver Ya Niaberta Está desapareciendo Sí Poco a poco Que yo me voy Para el baile ¿Voy para el baile? Sí ¿Qué opina De este día? Vaya Te voy a hacer Más Y te voy a hacer De esta vez Va Vaya Eso Tenía Vaya Gracias Niaberta Muy amable Vamos a ir al baile Hoy no Oye El baile De la colonia Vamos Pero hoy es sábado 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 Ya se entiendo Que aparecen Desde las 10 Las madrid Van a traer Se los dos discos Ah Pero eso va a ser En otra parte Creo yo Las iban a poner en la cancha Ah pues quizás Pero Pero más Las que les ayuda A mantener la cancha Si las hacían ayuda No les iba a mandar Ayuda Para que la mantuvieran Porque no se me van a dejar La grana Bueno así que despedimos Este video Vamos a esperar Que venga Rene Porque Rene A ver que se hizo Y los vemos Hasta un próximo Bienvenidos amigos Suscriptores A un video más Dile de que hoy Me quedé Solo en casa Igual acá Ay no Aquí está Aquí está Claudio Despidiendose de mí Claudio Ahorita Me quedé solo Me dejaron en la casa Por estar de cholludo María Lajevino Y ahora va a tapar La mía verde Enojada Vení Me quedé solo Créanme que Voy a llegar Y me voy a pegar Una pela de cara Pero en fin Amigo David Ay ay Me espiné Quien se ha muerto De una penchada Amigo David No pegan tan duro Las mujeres Vieron que quería Deje las jinas Acá donde mi suegra Porque ella me las iba A lavar Me dijo Y entonces Aquí voy a pura chuña Ay no aguanto Las patronas Ay se veían Unos atarrayazos De mierda Estar hablando Estas viejas Y pues Como Las voy a dejar Brava Miren lo que les trae Unos manguitos Porque Hay que saber También uno No hay que ser tan bobo Cuando La mujer está brava Hay que llegarle aquí Ve que mi amor Que Quieres un manguito No te puedo bajar El cielo Las estrellas Pero un mango Con mucho gusto Te lo da Mi amor Y estamos aquí Siempre Siempre Ya salimos a la calle Las piedras Aquí están Más calientes Todavía Aquí